Esta es la máquina de Vartag para el ejemplo que nos dejó Brodelt VES 34A311 modelo luego le vamos a mostrar el ejemplo y el material que nos dejó para checar como puede ver la máquina está trabajando si gusta venir a verla para hacer las respectivas modificaciones para el producto y la puntada que usted necesita Gracias Atras Leviso y Machine Company